Bienvenidos a ABC Gourmet Sopas y Guisos. En el programa de hoy, aprenderemos la técnica para realizar una salsa ruida. Veremos cómo se limpian diferentes variedades de pescado. Confeccionaremos una sopa bis de langostinos. Y conoceremos la forma correcta de limpiar langostinos. Necesitaremos los siguientes utensilios. Tamiz chino, pizza, cucharón araña, tijera y papel film. Hoy realizaremos dos recetas. Bis de langostinos y sopa boulabéis. La primera receta que realizaremos hoy será una bis de langostinos. Los ingredientes que necesitaremos son langostinos, manteca, zanahoria, cebolla, apio, puerro, coñac, extracto de tomate, tomate, estragón, aceite de oliva, ajo, vino blanco, fumé de pescado, crema de leche, pimienta de cayena, pan, cibulet, almidón de maíz, eneldo, sal y bouquet garnil. Comenzaremos limpiando los langostinos. Retiraremos las patas de la parte inferior. Luego sacaremos el caparazón. Una vez terminado este proceso, pasaremos a retirar la avena de la parte interior, ayudándonos con un palillo. De esta forma, sacaremos el intestino y las impurezas. Una vez que los langostinos estén limpios, reservaremos la carne por un lado y las carcasas y cabezas por el lado. Comenzaremos colocando en una sartén profunda manteca fundida. Junto con zanahoria, cebolla y apio, cortados en brunoise. Por último, incorporaremos el puerro picado. Y si es necesario, agregaremos más materia grasa. Dejaremos sudar fuego bajo para que los vegetales vayan largando sus cubos. Una vez que los vegetales hayan sudado, incorporaremos las cabezas de los langostinos y a fuego muy bajo, dejaremos que se vayan durando en forma pareja. Una vez que las cabezas de los langostinos hayan caramelizado, incorporaremos el coñac y dejaremos que se evapore su alcohol. Llevaremos la cocción a fuego fuerte y agregaremos extracto de tomate. Una vez que el extracto de tomate se haya evaporado, incorporaremos tomate con casé. Dejaremos cocinar y reducir a fuego suave. Agregaremos vino blanco y dejaremos reducir hasta la mitad para que se evapore parte de su alcohol. Pasados tres minutos desde que incorporamos el vino, agregaremos fumé o caldo de pescado. y buquete garni. Por otro lado, hundiremos manteca en una sartén. Incorporaremos los langostinos que habíamos limpiado y dejaremos cocinar durante uno o dos minutos. Una vez que los langostinos se hayan sellado, los retiraremos y reservaremos. A la base de la sopa bis que habíamos realizado al comienzo, le incorporaremos crema de leche y estragón. Dejaremos reducir durante cuatro minutos aproximadamente para que la crema empiece a espesar la preparación. Una vez que la crema se haya reducido, seguiremos cocinando a fuego mínimo. Polaremos la preparación para separar los ingredientes sólidos. De esta manera, obtendremos la base de la crema con todo el sabor de los jugos de vegetación y de las cabezas de los langostinos. Haremos presión sobre las cabezas de los langostinos para que larguen su sabor. Pasaremos a calentar los jugos que recuperamos al colar la preparación. Si es necesario, espesaremos con roux o almidón de maíz. Iremos trabajando la textura de la preparación en el momento en que esté hirviendo para lograr el punto de espesor deseado. Una vez que la salsa tome la textura que queremos, incorporaremos los langostinos que previamente habíamos sellado. Cocinaremos 30 segundos más y retiraremos. Al final de la cocción, agregaremos pimienta de cayena y sal. Por último, al momento de servir, incorporaremos un cibulé. para la presentación de este plato, doraremos una tostada con aceite de oliva. y la frotaremos con un diente de ajo. Colocaremos la sopa junto con los langostinos. A modo de presentación, incorporaremos un poco más de cibulé. y la acompañaremos con la tostada que preparamos. De esta manera, ya tenemos listo este plato tradicional de la cocina francesa. La segunda receta que realizaremos hoy será una sopa bula bula bays. Los ingredientes que necesitaremos son mero, besugo, abadejo, trilla, cebolla, aceite de oliva, buquet garni, ajo, azafrán, tomate, fumé de pescado, licor de pastiz, sal, pimienta, miel de naranja, y harina. Comenzaremos limpiando el abadejo. Sacaremos la parte de la base que recubre las vísceras y cortaremos los lomos en costas de 10 centímetros de alto aproximadamente. Para limpiar la trilla, le retiraremos las aletas. le sacaremos la cabeza y la cortaremos en dos o tres trozos grandes. realizaremos el mismo trabajo con el besugo, al cual cortaremos en costas parejas de 10 centímetros cada uno. En una cacerola profunda, incorporaremos aceite de oliva y cebolla cortada en brunoise. agregaremos sal y pimienta para que la cebolla vaya desprendiendo los jugos de vegetación y sude sin llegar a durarse. Cuando la cebolla quede transparente, incorporaremos tomate con cassé. agregaremos piel de naranja, ajo y buquet garni. condimentaremos con azafrán en polvo. incorporaremos licor de pastillas. incorporaremos licor de pastillas. y dejaremos cocinar durante uno o dos minutos para que se evapore parte de su alcohol. agregaremos harina para espesar la preparación. y dejaremos cocinar durante dos minutos. incorporaremos cume de pescado para que la sopa se espese lentamente a medida que se vaya cocinando. cuando queden cinco a siete minutos para finalizar la cocción, colocaremos los pescados para que empiecen a cocinarse. y dejaremos patricksil esos espectáculos. Después de tres o cuatro minutos de cocción, apagaremos el fuego y dejaremos reposar la preparación. Realizaremos una salsa ruil para acompañar nuestra preparación. Los ingredientes que necesitaremos son ajo, chile o ají picante, azafrán, morrón rojo, papa blanca, aceite de oliva, sal y pimienta blanca. Comenzaremos cocinando un morrón rojo con aceite de oliva durante 15 minutos en un horno a 160 grados de temperatura. Pasado este periodo, colocaremos el morrón dentro de una bolsa o papel film y lo dejaremos reposar hasta que se enfríe. Luego, le sacaremos la piel y las semillas. Y de esta forma obtendremos la pulpa que formará parte de la salsa. Por otro lado, cocinaremos las papas en agua hirviendo durante 10 o 12 minutos. Colocaremos dentro de un bowl la papa caliente. La pulpa del morrón. Sal. Pimienta. Azafrán. Ajo y ají picante. Por último, incorporaremos aceite de oliva y procesaremos delicadamente formando una salsa cremosa y corrediza. Presentaremos los platos en tres maneras diferentes. Por un lado, pondremos la sopa con los jugos de cocción que hemos obtenido de este guiso. Por otro lado, colocaremos una porción de cada pescado que cocinamos. Azafrán. Atafrán. Atafrán. Aja. Para terminar, acompañaremos la sopa boulabés con una tostada de pan de campo con salsa ruiz. Hoy aprendimos la técnica correcta para realizar una salsa ruiz, ideal para acompañar pescados y preparaciones. Vimos cómo limpiar diferentes tipos de pescado. Y aprendimos a trabajar con langostinos para confeccionar una sopa bis tradicional de la cocina francesa. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos en el próximo programa de ABC Gourmet Sopas y Guisos. Para comunicarse con la producción de este programa, ingrese a www.elgourmet.com Si tu vocación es la cocina, estudia en la mejor escuela de Latinoamérica, Instituto Argentino de Gastronomía. Gracias por ver el video.